Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no nos hemos frustrado o nos hemos hecho la pregunta de cómo encontrar nuestro propio estilo? Bueno, pues hoy vamos a platicar de eso. Y como les estaba diciendo al principio del video, justamente hoy estuve pensando como en esta parte de que justamente yo me sentí súper frustrado al principio de mi carrera. Hace unos cuantos meses también sentía como esta misma frustración al ver mi trabajo, tanto en video como en fotografía, y ver que ya no me gustaba tanto lo que estaba haciendo. Entonces, justamente entré como en esta parte de, bueno, ok, si ya no me está gustando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues tengo que cambiar, tengo que mover, tengo que evolucionar, como creo que todo creativo tiene que hacerlo en algún momento de su carrera o en el principio de su carrera. Cuando tenemos que definir o cuando nos gustaría definir qué tipo de fotografía o qué tipo de video vamos a realizar. Y bueno, pues esto es, vaya, no es como súper complicado, pero sí es algo que tenemos que tener en mente, porque al encontrar nosotros nuestro propio estilo, bueno, pues al final de cuentas también la gente nos va a empezar a buscar por eso, ¿no? Es difícil encontrarlo, muchas veces lo encontramos muy rápido, otras veces tardamos muchísimo en poder encontrar como algo que nos gusta y cómo hacemos nuestras propias cosas. Y más porque tenemos unas referencias por todos lados, ¿no? Tenemos Instagram, tenemos YouTube, en donde vemos videos increíbles con colores increíbles, con correcciones de color que dices, ¿cómo hago eso, no? Vaya, al final también es como súper importante aprender técnica, aprender cómo son los encuadres, cómo son los colores, hasta dónde nos tenemos que pasar de los negros, hasta dónde nos tenemos que pasar de los blancos, para poder romper las reglas de todo este tipo de cosas y poder hacer nuestro propio estilo o generarlo, pero con base en algo que nosotros ya sabemos. No solamente romper reglas porque sí, sino saber por qué las estamos rompiendo y por qué estamos haciendo las cosas de cierta forma. Y esto nos va a ayudar muchísimo también a encontrar como esta parte de lo que queremos hacer. Muchas veces yo me he encontrado, por ejemplo, con perfiles de Instagram. Uso Instagram porque es mi mayor referencia, es la plataforma que más utilizo, entonces a cada rato veo referencias ahí, veo fotógrafos y veo videos y demás, ¿no? Entonces justamente a veces veo como perfiles de fotógrafos que tienen un trabajo muy, 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 pero muy limpio, súper nítido, súper padre, los colores increíbles y me gustaría hacer algo así, ¿no? Entonces, pero también me pongo a pensar como en otros fotógrafos que de repente veo que es algo como súper grunge y súper blanco y negro y contrastado y con rasguños en el, en el, como si fuera el film del, de la película, del, de, de la fotografía y también me gusta mucho. Y entonces es como, esto es lo que a veces nos llega a causar frustración, ¿no? El no saber exactamente hasta qué camino nos vamos a ir o hacia dónde vamos a agarrar para hacer nuestro propio estilo. Lo importante acá también es como probar todo, o sea, probar todo lo que nosotros veamos. Hay veces que nos va a costar muchísimo, muchísimo trabajo poder encontrar la forma en que otros fotógrafos hacen cosas. A veces que compramos loots, compramos este, presets para, y para Lightroom y intentamos por todos lados hacer como algo muy similar a lo que otros fotógrafos hacen. Está padre, pero también hay que recordar que no hay que copiar, ¿no? Entonces, está bien llegar como a un punto en donde logremos medio que igualar algo que hizo alguien que nosotros veíamos como un ídolo en la fotografía o en el video. Y que de repente de eso nosotros agarremos otra variante y hacer nuestro propio estilo al final. Y creo que eso también enriquece muchísimo como toda la parte creativa porque no nos convierte solamente en el que vemos y copiamos y listo, ¿no? Si nomás vienes como, ok, ya lo tengo acá y ahora qué voy a hacerlo para convertirlo en mí. O sea, para que ese trabajo cuando lo vean o las fotos cuando las vean digan esta foto es de Alex o esta foto es de Florianito. Entonces hay que encontrar como esta parte y es complicado, no hay que desesperarnos porque muchas veces no sabemos tal vez el uso de las herramientas. Hay que meternos muchísimo a Lightroom, hay que meternos a Photoshop, hay que meternos a Premiere, hay que meternos a After Effects. O a todos los programas que ustedes requieran para poder encontrar el estilo que quieren hacer tanto en fotografía como en video. Y bueno, pues al final de cuentas también todo este proceso recuerden que tiene que ser divertido. O sea, acá la creatividad es diversión también. Entiendo y me ha pasado y se los digo justo porque ya me ha pasado que es muy, muy, pero muy frustrante no poder encontrar nuestro propio estilo. Y ver que todo mundo sube fotografías increíbles y que nosotros nada más no hacemos lo que queremos o lo que nos gusta. Entonces es un proceso largo o puede ser un proceso corto, pero es un proceso que tenemos que disfrutar. No hay que frustrarnos en ningún momento porque si no, no vamos a encontrar ningún estilo definido para nosotros. Y bueno, pues esto ha sido todo para este video. Cuéntenme cómo han vivido ustedes ese proceso para encontrar su propio estilo. Sé que es complicado, a mí me ha costado muchísimo trabajo y sigo evolucionando en mi propio estilo. Para la parte de los retratos, por ejemplo, me cuesta muchísimo de repente encontrar los tonos perfectos de piel. O me cuesta muchísimo de repente encontrar los contrastes como yo los quiero. Entonces todo el tiempo es estar moviendo y evolucionando en la parte creativa. Entonces bueno, pues cuéntenme cómo les ha ayudado a ustedes. Si ya lo tienen, si todavía no lo tienen, en qué parte van. Y nada, no olviden de suscribirse, no olviden de darle like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!